Bienvenidos a Claves de Alzheimer. Hoy vamos a hablar de una interesante investigación para luchar contra la enfermedad, pero no vamos a hablar de medicamentos, sino de vacunas, de la posibilidad de que algún día podamos vacunarnos contra el Alzheimer. ¡Gracias! Mi palabra de vacunas contra el Alzheimer está con nosotros Manuel Sarasa, que es el director científico de Araclon Biotech. ¡Bienvenido! Gracias. Primero que me gustaría poder definir qué es esto de una vacuna contra el Alzheimer. ¿Es una vacuna terapéutica? ¿Es una vacuna preventiva? En principio es una medicina que se ensayará el proceso, si es tóxico o no, en pacientes en fase leve o moderada de la enfermedad. Y, lógicamente, si tuviera efecto ya en fase 2, viéramos que tuviera efecto en afectados, pues sería meramente terapéutica. Pero nuestro objetivo es el que llegue a ser preventiva, ¿no? El usarla antes de que aparezca ningún síntoma clínico, para que de esa manera no haya ningún signo de enfermedad. No haya desarrollo de enfermedad. Estamos hablando de detener la enfermedad en sus inicios, realmente. Así es. O antes de, sí, lo que sería en la fase preventiva secundaria. Es decir, que se ven que hay cambios moleculares, pero no hay cambios clínicos todavía, ¿no? Entonces, darla en esa fase. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esta vacuna? ¿Lucha contra alguna de las proteínas relacionadas con la enfermedad? Sí. En realidad son dos formulaciones, lo que vamos a ensayar, que son frente a dos proteínas beta-amiloides. La beta-amiloide, que se considera, en realidad tiene muchas variantes, y nosotros vamos a ensayar inicialmente la vacuna frente a dos de esas variantes, la variante de 40 y la variante de 42 aminoácidos. Me imagino que serán proteínas que están en todos los casos de alzime. Sí, sí. El beta-amiloide es, digamos, la proteína mayoritaria de las placas seniles, de las placas amiloides características. En esas placas amiloides se deben a que fundamentalmente está la proteína beta-amiloide, que le han dado ese nombre. Le podrían haber dado otro nombre, pero el nombre que le dieron fue beta-amiloide. Y están las placas amiloides características de la corteza cerebral de los afectados por la enfermedad. ¿En qué fase estáis trabajando ahora? ¿Estáis ya con animales de laboratorio? ¿En CADE? Sí, hemos hecho, las fases en animales está ya completa, incluso está hecha ya la preclínica regulatoria y ya tenemos que entrar en humanos, estamos ya para entrar en ensayo clínico en humanos. ¿Cómo ha funcionado en animales y con qué animales habéis trabajado? Hemos trabajado con hasta cinco especies diferentes. Hemos trabajado, los modelos animales que utilizan la mayoría de las farmacéuticas son ratones transgénicos, modelo de la enfermedad, porque producen las lesiones en el cerebro con los depósitos amiloides. Entonces hemos usado esos, pero también hemos usado ratones no transgénicos, hemos usado ratas, hemos usado perros, que pensamos que es el mejor modelo de la enfermedad, el perro. Hemos usado ovejas y no sé si me dejo alguno. Un animal. ¿Cómo funciona la vacuna? La vacuna, su mecanismo de acción suponemos que está siendo, dado los resultados que hemos tenido en la preclínica con animales, lo que hace es estimular el sistema inmunitario del individuo en el que se inyecta y los anticuerpos que produce el sistema inmunitario se unen al péptido amiloide correspondiente, lo neutraliza y se produce la degradación del mismo. Y eso produce a su vez el arrastre del amiloide que hay en el cerebro. El amiloide soluble que hay en el cerebro es arrastrado, suponemos, hacia la sangre, porque sabemos que hay una depresión de los niveles del beta-amiloide frente al que va la vacuna en la sangre y además sabemos que hay una bajada del beta-amiloide en el cerebro. ¿En animales se lo habéis hecho en diferentes fases de la enfermedad o habéis actuado siempre en lo que es las fases iniciales? En, digamos, en los animales, en los únicos animales que se ha ensayado, que reproduzcan en cierto modo la enfermedad, que son los ratones transgénicos, pues se ha utilizado cuando ya se están produciendo las placas amiloides, pero en realidad esto es una fase preventiva, que eso es lo que ocurre con los animales. Los animales, la mayoría de las terapias, se están haciendo en fase preventiva. El resto de animales no tienen síntomas de enfermedad, salvo el perro, pero todavía no hemos ensayado en perros que tengan la enfermedad. Lo hemos ensayado en perros mayores, pero no en perros que tengan la enfermedad. Comentabais que estáis preparados para pasar ya a un ensayo clínico, ¿no? Directamente. ¿Cómo se va a hacer la selección de los pacientes? Si lo tenéis estudiado. Y sobre todo, qué difícil, me imagino, será seleccionar pacientes en fases iniciales de la enfermedad, ¿no? Porque no hay forma de diagnosticarlo, ¿no? Sí, vamos a ver, una de las cosas que queremos hacer nosotros en los ensayos clínicos nuestros es utilizar unos avíos que hemos desarrollado nosotros y que permiten cuantificar los niveles de beta-amiloide en sangre. En sangre. Entonces, el reclutamiento ahora inicialmente va a ser como se hace en la actualidad, ¿no? Que es con pacientes que están en fase leve o moderada. Entonces, hay una serie de criterios de inclusión clínicos y luego con pruebas de neuroimagen pues se hace ese reclutamiento. Y nosotros además añadimos el que se utilicen nuestros avíos para ver los niveles de amiloide correspondientes, ¿de acuerdo? Y así es como se va a hacer esta fase inicial, la fase 1. En 24 pacientes, de los cuales se les da a 16 el principio activo y a 8, que es un tercio, pues se le da un placebo para ver si en caso de que hubiera algún tipo de problema, ver que no se debe al principio activo, sino que es un problema que existe per se. ¿En esta fase que vais a ver toxicidad, postilotoxicidad o...? Sí, la fase 1 es meramente toxicidad. ¿Y estos pacientes son españoles? Vamos a intentar que haya españoles, ¿no? Llevamos dos formulaciones. Entonces, una formulación ya queríamos hacerla aquí en España, pero la primera formulación quisimos hacerla en Austria, que de hecho ya está aprobada por las autoridades austríacas el que se puede hacer, pero vamos a intentar, no obstante, hacerla también en España, ¿no? Ver si algún hospital en España se pudiera hacer aquí. En el caso de los animales, y no sé si entrarían en esta primera fase de ensayo clínico, ¿se hizo una sola dosis de vacuna o son dosis intermitentes? No, se hacen diferentes dosis y además en la preclínica regulatoria se hacen también, se han hecho con dos dosis y se ve que ocurre con la dosis más alta, y por supuesto con la más baja, ¿no? Pero lo que se fija uno es en la dosis más alta. Y lo que hemos visto es que es completamente atóxica, ¿no? Como ya habíamos visto antes en los estudios iniciales. ¿Esta primera fase, cuándo podría comenzar? Pues esta fase podría comenzar en unos días o unas semanas, ¿no? Realmente, lo antes posible. ¿Están los pacientes preparados? ¿Está todo preparado? Tenemos que acabar de preparar los hospitales, el hospital que acepte hacer el reclutamiento y ya se hace ya el reclutamiento y ya se inyectaba, se hace sobre la marcha. ¿Cómo vais a medir en pacientes la vacuna, la efectividad? La efectividad se verá en fase más adelante. Normalmente la efectividad tiene que ser que la persona no progrese en su demencia, ¿vale? Entonces, porque la vacuna como terapéutica, esperemos que lo que haga es que retrase el proceso de degeneración, ¿de acuerdo? En ese caso será terapéutica. Si eso no podemos conseguirlo, hay que ir lo antes posible, hacer el tratamiento lo antes posible para evitar el que incluso se implante la enfermedad, ¿no? El que se implante cualquier signo inequívoco de demencia. Entonces, ese reclutamiento lo haremos, esperamos en base a las investigaciones que estamos haciendo con nuestros sabíos, ¿no? Que ayudan a, esperemos, que ayuden a predecir quién es susceptible de sufrir la enfermedad. De sufrir la enfermedad. Estamos hablando dentro de la fase 1, me imagino que luego habrá que ver los resultados, luego una fase 2, una fase 3. ¿Cuántos años estamos hablando de investigación? ¿Y qué podría pasar si de repente, antes de llegar al final de estas fases, qué ha pasado con nuestro medicamento, cuando estamos hablando de una enfermedad para la que realmente no hay tratamiento, qué pasaría si realmente se ve la efectividad rápidamente? Hombre, imagino que eso adelanta todo el proceso, ¿no? El proceso de aprobación del medicamento. Si se ve que no tiene toxicidad, se ve que es eficaz y además muy eficaz, etcétera, yo creo que eso hará que el proceso de su aprobación con medicina para el tratamiento de la enfermedad sea mucho antes. Normalmente lo que dicen los manuales es que la fase 1 tarda un año, la fase 2 tarda 2 y la fase 3 tarda 3, ¿no? ¿Vale? Entonces, estamos, si sumamos 3 más 2 más 1, ¿verdad? Estamos, desde que empecemos, unos 6 años. Si todo va medianamente bien, ¿vale? Y si hay que hacer más investigaciones, pues se retrasará. Si va todo muy bien, acortaremos tiempos, ¿no? Pero de momento no hay que ser, conviene siempre ser precavido, ¿verdad? Claro que sí. Manuel, ya la última pregunta, de hecho estamos acabando, pero si esta vacuna funcionase, ojalá que sí, porque además, qué revolución, ¿no? En la lucha contra el Alzheimer. ¿Se podría aplicar también a personas que tienen riesgo de padecer la enfermedad? Por ejemplo, que tienen un Alzheimer hereditario. ¿Un perdón? Hereditario, es decir, que tienen genéticos. ¿Podría también aplicarse? Sí, claro, claro. Sería, precisamente, o sea, una población diana para aplicar este tipo de terapias es esa, ¿eh? Personas que sepa que tienen altas probabilidades de sufrirlo porque tienen un gen alterado. ¿Asociado a...? Asociado a una aparición temprana o segura de la enfermedad, sí, claro. Manuel, muchísimas gracias y muchísima suerte con esa investigación, con ese ensayo clínico, y ojalá veamos resultado muy pronto. Pues muchas gracias a vosotros, ¿eh? Por darnos la oportunidad de podernos exponer aquí. Muy bien, muchas gracias. Pasamos un momentito a publicidad y volvemos enseguida. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde que he estado aquí mi mujer ha empezado a vivir como yo, los dos. Y sinceramente, el estar aquí para mí fue para mi aborto. Hasta el punto de que cuando he llegado aquí me da la impresión de que se le ha parado la enfermedad. No que se ha mejorado, sino que se le ha parado. Veíamos el caso de dos maridos cuyas mujeres están ahora viviendo en un centro de Alzheimer en residencia completa. Vamos, digamos que están todo el día viviendo en el centro. Para ellos fue un descanso porque tenían, bueno, digamos que un estrés y lo estaban pasando francamente mal con el cuidado de sus mujeres. Y nos contaban que esta situación les había, digamos, devuelto la posibilidad de volver a disfrutar cuando ven a sus mujeres de un encuentro sin ese estrés, sin ese agobio de lo que es el cuidado diario. Para hablar de este tema sumamente importante y que afecta a tantas familias está con nosotros Laura de la Cruz. Laura es trabajadora social de la Fundación ACM de España. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. ¿Será en la Fundación, tenéis muchos casos de familia que vienen con este dilema o con el tema de acudimos a una residencia o no? A ver, el ingreso en residencia sí que suele ser en casos en los que ya son quizás más avanzados, cuando la enfermedad ha evolucionado más o cuando ya no se puede mantener en el domicilio. Porque sí que es verdad que la mayoría de las familias, al menos las que nos llegan a nosotros a la Fundación, en general son familiares que quieren seguir atendiendo en su domicilio a su familiar. Generalmente lo quieren seguir manteniendo en su entorno. Pero sí que hay ocasiones en las que ya se encuentran con ese dilema, con el de ingreso en una residencia o lo sigo manteniendo en casa. ¿Cómo trabajáis vosotros y tú como trabajadora social concretamente con las familias en esas dos fases? Primero en la fase en la que están, bueno que no siempre se produce una segunda fase, ¿no? Pero en esa fase en la que el paciente está viviendo en casa y eso supone, me imagino, para la familia una carga grande de estrés, de trabajo. Siempre supone en general una carga importante para la familia. En primer lugar, siempre lo que hacemos es un poco informarles y asesorarles de un poco todos los recursos, tanto a nivel público como a nivel de la Fundación, que pueden necesitar y que tienen a su alcance, sobre todo en una primera fase, sobre todo es un poco que comprendan la evolución de la enfermedad. Sobre todo su principal demanda en esas fases más iniciales, en las ya más moderadas, suele ser relativa a las alteraciones de comportamiento. Cuando empiezan a tener alteraciones de comportamiento importantes que digamos que ya son un problema para la vida cotidiana. De la pareja, si son cónyuges o de la hija con su madre o su padre que tiene la enfermedad. Entonces desde la Fundación sí que somos un equipo, somos un equipo formado por una psicóloga y dos terapeutas ocupacionales y yo la trabajadora social. Y lo que hacemos es un poco informarles, o sea, en cada momento de la enfermedad van a ir necesitando una atención de todos esos técnicos diferentes. Entonces les intentamos un poco ir guiando lo que podemos, pero siempre la decisión, por ejemplo, de ingresar en una residencia o en un centro, al final acaba siendo de la familia y debe ser de la familia. Nosotros lo que hacemos es un poco guiarles sobre las opciones y orientarles sobre todo eso en temas de alteraciones de comportamiento, que verdaderamente son los que en la vida cotidiana más dudas les surgen y más complicada se hace esa vida cotidiana. Y son decisiones, no solamente está la decisión de ingresar en residencia previamente, aparecen otras decisiones importantes que para la familia es muy importante, como por ejemplo una decisión muy cotidiana de a lo mejor tener que quitarle el coche al familiar, porque ya no puede conducir y supone un peligro para él, incluso puede suponer un peligro para otros. Entonces van tomando, como durante toda la evolución, decisiones y decisiones difíciles. Todas ellas, porque además en esos casos, por ejemplo, en el caso que comentas del coche, la persona todavía no está en una fase avanzada, por lo tanto interacciona con la familia y puede negarse para empezar, y suele ocurrir porque son situaciones que todavía están en fases más iniciales en las que generalmente el enfermo quiere seguir conduciendo, pero realmente la familia es consciente de que no puede seguir conduciendo porque ya tiene ciertas pérdidas que pueden producir un accidente. Incluso simplemente que el enfermo se ponga muy nervioso si no encuentra una calle o si se desorienta, entonces son decisiones que a lo largo de la enfermedad van a tener que ir tomando y ese aprendizaje de toda la enfermedad, desde la fundación lo que intentamos, sobre todo a través también de la psicóloga, pues es un poco orientarle para que tengas sobre todo una comunicación más eficaz con el enfermo. Me imagino que participa el paciente en esas decisiones al final, o es todo al final que recae en la familia, que además es doblemente difícil, ¿no? En fases iniciales sí que participa el enfermo, incluso tenemos enfermos que ellos mismos son los que han acudido, que son evidentemente los menos, pero los que han acudido al médico porque notaban pérdidas de memoria, por ejemplo, y ellos mismos han demandado que no estaban bien, que sabían que algo les ocurría y ellos mismos son los que han acudido al médico. Evidentemente conforme avanza la enfermedad hay ciertas decisiones que ya tiene que tomar la familia por protección y por el bien del enfermo, en el fondo. Y estamos ya terminando, pero tenía que comentar, esa fase final o la fase de algunas familias que deciden entrar en residencia, ¿es una fase muy conflictiva la que no sé qué ha trabajado la sociedad, pero yo imagino que está viendo... Es muy conflictiva, para la familia es muy conflictiva, por eso que comentaba antes, porque es una decisión difícil, por una parte cuando toman ya esa decisión tienen, digamos, la mayoría un sentimiento de culpa de haber abandonado, entre comillas, ¿vale? Nunca, pero de haber un poco, pues eso, dejado al enfermo en un centro, de no poder cuidarle directamente como lo estaban haciendo antes, pero por otra parte, cuando ya están en residencia, es realmente, pues vuelven a retomar un poco la vida que tenían anteriormente, ¿no? Vuelven a lo mejor a quedar con amigos, vuelven a tener tiempo para ellos, que antes ocupaba las 24 horas al día, entonces tiene como un poco esos dos polos, ¿no? Muy interesante, Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y a ustedes les esperamos, como siempre, en Claves de Alzheimer. Gracias. 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 Gracias.